El día de hoy, por mandato de nuestra alcaldesa, se está realizando la entrega de mobiliario para la unidad educativa de Villa Esperanza. Esto consiste en un monto de 300 mil bolivianos, que es en 225 mesas y 450 sillas. Es con presupuesto de educación que se ha realizado para esta inscripción del proyecto. Se ha coordinado con los padres de familia, con la junta escolar, también con la junta vecinal, para poder hacer este acto de entrega, que es de un buen monto. Para 15 aulas, que va a ser una distribución equitativa entre primaria y secundaria.